Mi nombre es Cristian Alegre, soy juez de faltas del juzgado número 3 de la municipalidad y responsable del Centro Cívico Municipal número 1. Felices por estar celebrando este segundo aniversario en el centro del Centro Cívico Municipal número 1 ubicado acá en la jurisdicción número 5, más precisamente en el barrio Baperón, en la Manzana 5, casa 22. Así que felices por estar nuevamente en este segundo aniversario acompañando las gestiones de los vecinos de esta jurisdicción. A pesar de la situación crítica como es la pandemia que estamos atravesando, el municipio a través del Centro Cívico no dejó de prestar los servicios esenciales. Los vecinos se encontrarán aquí en este Centro Cívico con distintas áreas del municipio, como ser la dirección de tránsito, el centro de emisión de licencias número 2, donde pueden obtener la licencia para conducir, la agencia de recaudación, también contamos con la dirección de Catastro y Tierras Fiscales, contamos con la atención al vecino, más conocido como el call center o el 0800, donde se toma los pedidos, los reclamos y las solicitudes de los vecinos, donde la atención es permanente. Y se habilitó una de las oficinas de habilitaciones comerciales. Por último contamos con el juzgado de falta, de quien les habla es el titular. La jurisdicción del centro es todo lo que conocemos como Circuito 5, que abarca más de 22 barrios. Y a través de la ordenanza se agregaron los barrios San Agustín, La Floresta, Villa Belgrano, Ricardo Balvin y San Isidro Labrador. El protocolo de atención aquí es bastante riguroso, teniendo en cuenta las medidas sanitarias que están vigentes. No es cierto, no es por turno, sino que por orden de llegada, donde es atendido por un personal que le va guiando por los trámites o las oficinas donde realiza o puede realizar las distintas gestiones municipales. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12, por la mañana y por la tarde de 17 a 20 horas.